Gloria a Dios, tu nombre es Santo. Yo entro a un lugar más alto, a través del cordero. Yo entro a un lugar más alto, a través del cordero de Dios. Vengo tan solo a adorarte, tú vengo a honrar, yo soy. Yo se adoro a ti. Yo se adoro a ti. Yo se adoro a ti. Pues tu nombre es Santo, Santo Dios. Pues tu nombre es Santo, Santo Dios. Yo entro a un lugar más alto, a través del cordero de Dios. Yo vengo tan solo a adorarte, yo vengo a honrar, yo soy. Yo se adoro a ti. Yo se adoro a ti. Yo se adoro a ti. Pues tu nombre es Santo, Santo Dios. Yo se adoro a ti. Yo me adoro. Yo me adoro. Yo me adoro a ti. Yo me adoro a ti. Yo me adoro a ti. Pues tu nombre es santo, santo Dios 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 Santo Dios Santo Dios Santo Dios